En las últimas 24 horas, la lluvia fue compañera de los generaleños y de buena parte de los habitantes de la región brunca. La zona de convergencia intertropical que está sobre Costa Rica es la responsable de las precipitaciones constantes. Para el Pacífico Sur se estiman montos entre 50 y 75 milímetros y máximos entre 100 y 150 de forma puntual. Según los datos del Comité Municipal de Emergencia de Pérez Celedón, por las lluvias de la noche del martes y madrugada de este miércoles, no se dieron reportes de afectaciones a lo largo del cantón. En la CNE piden continuar alertas porque se esperan precipitaciones durante las próximas horas. De acuerdo a la información que tenemos por parte del Instituto Meteorológico Nacional, continuarán las lluvias durante horas de la mañana y se intensificarán un poco más durante horas de la tarde y primeras horas de la noche, principalmente en el sector del Pacífico de nuestro país, con alguna afectación hacia algunos sectores de zona norte y del Valle Central. La Comisión Nacional de Emergencias recuerda el estado de alerta naranja que rige para todo el Pacífico y la zona norte de nuestro país, la alerta amarilla para el Valle Central y el estado de alerta verde para el Caribe de nuestro país. Como vemos en la imagen, toda esta zona pacífica sur del país se encuentra bajo alerta naranja.